Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste ponerme, lastimarme y convertirme en no sé qué Tú nada más que me cubiste entre tus manos, me enseñaste mi número Si un feliz me vuelve a ser, me fingiste exactamente por favor Aunque nunca me has amado, yo lo sé Y dime que jamás podré olvidarte, que después siquiera lo haré Ya perdiste el pensamiento, yo luché sobre el amor Y ya se fue, me enamoré, ya te olvidé Tú crees que yo voy a matar, que actúes pensando Siento mucho, pero todavía cambia Pensarte que no pasaría, que me quitaría y de promes Ahora te abrazé otra vuelta Tú doy, tú me traigías que me traigías Te olvidé que no te deja星la tan lejos Tú no lograste que me traigías No me traigías que no te durability Tu te preocupas Upload de la población Pero tú no eres caro Y queda perdida Tú no eres caro ¿Tú tal ese tiempo Tú me traigías Tú me enfa doula Tú me traigías Tú me traigías Tú me traigías Tú te michael Tú me traigías Tú me traigías Tú te asustes Tú me traigías Tú me traigías Gracias.